Después de 10 años juntos, India Martínez y su pareja, Ismael Vázquez, se darán el si quiero. La intérprete de 90 minutos ha dado la buena nueva a través de su Instagram, con una foto del espectacular anillo de compromiso. La cantante ha presumido de pedrusco con una manicura impoluta, pelo perfectamente ondulado y un chándal lila. Un look arreglado pero informal para recibir una proposición de amor como esta. India e Ismael llevan juntos más de una década. Se conocieron cuando ella se apuntó a su gimnasio, pues es instructor de capoira, además de director, actor especialista y apasionado de la acción. También forma parte del equipo de Capo Films, que se ha encargado de varios videoclips de la cordobesa. Su parecido con Jason Momoa es innegable, así lo hemos podido ver en sus numerosas fotos de Instagram, red social en la que cuenta con más de 22.000 seguidores y donde muestra a sus followers el trabajo de su día a día. Gracias a las letras de sus canciones, sabemos que India Martínez es toda una romántica y en Planeta Calleja, programa donde presentó a su novio, hizo una gran declaración de amor. Estoy muy enamorada. Él es mi equilibrio, me da tranquilidad. A veces me espera cuando viajo y otras viajamos juntos. Si no, yo no podría dedicarme a esto. Él hace que todo sea fácil, expresaba. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides. Social J.